¿Qué es la producción de televisión? Eso, entonces, la deslealtad de la competencia que hay no es sólo entre los medios de un mismo nivel, tanto regionales, metropolitanos, comunitarios, nacionales, sino y también con la inserción publicitaria en las operadoras de televisión. ¿Qué pasa? Que hay una migración fortísima hacia la inserción publicitaria en operadoras por suscripción, que le cobran al televidente por esa suscripción, pero además cobran por la inserción publicitaria. Mientras que los medios de señal abierta no pueden cobrarle a los espectadores, sobreviven de la inversión publicitaria de las empresas que estén en el país o fuera del país. Entonces, de esa inversión publicitaria dependen. Entonces, si usted le sustrae toda la inversión publicitaria del Estado, porque además el Estado abusa utilizando esto que se llama la ley resorte o ley de responsabilidad social, se consigue con que ellos tienen la inserción publicitaria gratuita a ningún costo en todos los medios, por lo menos radioeléctrico, bajo la excusa de ser un bien de la Nación, el espectro radioeléctrico que lo administra el Estado. Y ahí tiene una tajada, se la llevaron. Luego tiene la situación quebrantosa de la economía que induce a que la inversión publicitaria se reduzca o desaparezca. Y luego tiene fenómenos muy particulares. Por ejemplo, los canales de televisión regional, por lo menos en la entidad Zulia, sobrevivían en un 83-86% según estudios de la Universidad de Zulia, de la inversión publicitaria, o mejor, de la inversión de propaganda de los gobiernos municipales, regional y eventualmente nacional. Bueno, eso cada vez es menor. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo veo a la vuelta de la esquina una situación muy delicada para los medios de señal abierta, pero particularmente no a los medios nacionales, que esos tienen la capacidad de ir acomodándose por el mimetismo propio de la circunstancia económica a la circunstancia política, y que destallan y pueden resolver la criticidad de su situación económica cuando vienen procesos electorales iresos, hay abundancia en Venezuela. Entonces, bueno, el déficit que se presenta en un lapso se recupera con un superávit en el proceso electoral. Pero esa no es la idea de la televisión ni de la radio. La radio y la televisión cada día están en una situación ciertamente delicada que puede llevar al desinterés y a la quiebra de muchas de ellas, aparte de las sustanciales amenazas de supresión de las licencias que otorga el Estado. Pero al margen que el Estado no se metiera con sólo la parte de la economía venezolana, ya la amenaza de que usted pueda tener o la televisión o buena televisión de señal abierta en su casa, cada día es más limitada. Cada día es más limitada porque se está constriendo la inversión publicitaria y se está provocando una reducción absoluta de la capacidad de producción por falta de productividad material. La producción de televisión genera ingresos. La generación de ingresos mejora la calidad o debería, por lo menos en el deber ser, debería producir mejor televisión. Y hacer de eso el círculo vicioso, pero entonces se convierte en círculo virtuoso. Pero entonces se convierte en círculo vicioso porque al no haber buena producción, no hay buena productividad. Al no haber buena productividad, sigue desmejorando la producción. Y eso va arrastrando de manera inexorable a mala televisión, mala radio, o sencillamente nulidad de la radio y la televisión, que terminarán siendo prácticamente gratuitas. Es decir, cuando digo gratuita, para quienes la hacemos, tenemos que hacerla gratuita. Y eso no tiene ningún sentido.